Al menos 15 accidentes se registraron en la ciudad en menos de una hora debido a las malas condiciones climáticas y a la falta de pericia de los conductores altillenses, quienes al ver el pavimento mojado no reducen la velocidad ocasionando los percances. De estos accidentes, al menos siete ocurrieron sobre el periférico Luis Echeverría, alrededor de las seis de la mañana, en el tramo de Pérez Treviño hasta el Boulevard Nazario. En su mayoría fueron choques por alcance, sin embargo, frente al mercado de abasto se presentó una carambola que dejó a una persona lesionada. Otros cuatro accidentes se presentaron sobre el Boulevard Becarranza. En uno de ellos se vio involucrado un camión de transporte personal, pero a pesar del aparatoso de estos accidentes, no se presentaron personas lesionadas. El resto de los percances ocurrieron sobre el Boulevard Fundadores, en donde, al igual que en otros casos, se vio afectada la vialidad en demasía, congecionando el tráfico en estos puntos que generó el caos vehicular. Agentes de tránsito municipal intentaron mover lo más rápido posible estos accidentes con el fin de liberar las arterias, pero en la mayoría de los casos, la circulación se vio afectada alrededor de una hora. Al concluir su labor, los agentes viales extendían las recomendaciones de siempre, no manejar exceso de velocidad, guardar su distancia y no usar el celular mientras se conduce, con el fin de evitar estos percances. Gracias. 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 Gracias.